Ya está dentro de los parques de los jornales. Uno a uno fueron regresando 11 de los 12 buses que partieron de la sede de Cultivos Flores El Trigal en Río Negro. En ellos los trabajadores desconcertados por el final trágico de lo que sería un paseo de integración. A las afueras, familiares de María Gabriela hincapié, esperaban noticias alentadoras. Lamentablemente, no fue así. Estaba en la lista de las personas fallecidas. Su familia está conformada por su esposo, que se llama Víctor. Tiene dos hijos, Brian y Deymar. Es un golpe muy duro porque realmente no lo esperábamos. Muy triste. La empresa, por su parte, emitió un comunicado donde se solidarizó con las familias de las víctimas y ofreció su apoyo irrestricto. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de verificar en qué situación están las familias, en qué situación están las personas y pues oportunamente con la ayuda de la ARL haremos las intervenciones que sean del caso para ayudar a la gente de la mejor forma posible. Igualmente anunció que tanto la empresa transportadora como Flores El Trigal cuentan con todos los seguros de ley. Todas las personas están afiliadas a los sistemas de seguridad social completamente garantizado y pues tenemos los seguros propios de los mecanismos de transporte que tienen los buses y la empresa tiene sus propios seguros de responsabilidad civil. Las nueve víctimas eran oriundas del oriente antioqueño. Según las autoridades, los cuerpos serán entregados este jueves y las honras fúnebres se están programando para el viernes. Se informó para Teleantioque Noticias Weimar Londoño, conectado desde el municipio de Río Negro.